Hay varias opciones para escribir acentos en Windows, pero la mejor es la distribución de teclado Spanish Input. Con esta puedes escribir acentos de más de 40 idiomas, además de varios símbolos comunes. Es gratis y en este video aprenderás cómo usarlo para escribir en español y otros idiomas. Todo con tu teclado en inglés. Te recomiendo ver el video completo para que puedas entenderlo bien. El problema. Escribir acentos con un teclado en inglés. Un teclado en inglés es ideal para programadores y usuarios avanzados, porque todos los caracteres que necesitas y todos los atajos de teclado están al alcance fácilmente. También puedes encontrar teclados de muy buena calidad. Pero, ¿cómo puedes usarlo para escribir acentos del español y de otros idiomas? Algunas personas cambian la distribución del teclado en Windows a un teclado en otro idioma, como español o francés. Si tú ya conoces de memoria esa distribución de teclado, está bien. Pero si no, entonces vas a estar perdido. Otros usan la distribución de teclado United States International, que viene con Windows. Esta opción es mejor que la anterior, pero tiene varios problemas. Primero, con esta opción solo hay una tecla para escribir caracteres especiales, la tecla Alt derecha, que se convierte en tecla Alt graph. Esto hace que sea incómodo escribir algunos caracteres. Si hubiera otra tecla como esta en el lado izquierdo, sería fantástico, pero no la hay. En algunos programas puedes sostener Ctrl Alt al mismo tiempo y funciona igual que Alt Graph, pero no en todos. Segundo, esta opción produce conflictos con atajos de teclado. En Windows, Alt Graph es equivalente a presionar las teclas Ctrl y Alt al mismo tiempo. Esto significa que si un programa usa atajos de teclado con Ctrl Alt, se pueden producir conflictos. Tercero, con el teclado United States International, a veces tienes que presionar la barra espaciadora después del apóstrofo o las comillas. Si no lo haces, vas a escribir un carácter con un acento o con diéresis. El cuarto problema es que, aunque esta distribución de teclado existe en Windows y en Mac, funciona de manera diferente en Windows y en Mac. Esto es un problema si tú trabajas con los dos tipos de computadora, pues tienes que cambiar tu forma de escribir cada vez que cambias de computadora. El quinto y último problema es que al teclado United States International le faltan un par de caracteres del francés y el alemán y tampoco tiene soporte para turco, rumano y otros idiomas populares. La solución, el teclado Spanish Input. El teclado Spanish Input soluciona todos estos problemas. No tiene una, sino dos teclas para escribir caracteres especiales. Una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho. A estas teclas las llamo teclas Option. En el lado izquierdo, la tecla Caps Lock se convierte en tecla Option. Y en el lado derecho, la tecla Alt derecha se convierte en otra tecla Option. Claro, esto significa que ya no puedes usar Caps Lock para mostrar tu falta de educación, pero yo lo veo como una ventaja. Caps Lock es un dinosaurio de la época de las máquinas de escribir y es hora de darle un mejor uso a esta tecla. El teclado Spanish Input no usa para nada el modificador Alt-Graph, así que está libre de conflictos con atajos de teclado Ctrl-Alt en Windows. En vez de eso, usa el modificador Kana, que se usa en el teclado multilingüe estándar de Canadá y también se usa en teclados japoneses. Tampoco tienes que presionar la barra espaciadora después del apóstrofo o las comillas. Puedes seguir escribiendo en inglés normalmente, como siempre lo has hecho. El teclado Spanish Input funciona exactamente igual en Windows y en Mac. Esto significa que puedes pasar de una computadora a la otra y seguir escribiendo en la misma forma. También hay una versión para teclados del Reino Unido. Por último, el teclado Spanish Input no solo incluye todos los caracteres del español, francés y alemán, sino que también incluye los caracteres de los idiomas más populares que usan el alfabeto latino. Incluso puedes escribir en guaraní de Paraguay. Instalación en Windows Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete a este canal presionando en el botón rojo o las letras rojas donde dice Subscribe. Es gratis, no te tomará ni un segundo y de esta manera el algoritmo de YouTube mostrará este video a más personas y esto ayudará a que este canal crezca. ¿Ya estás suscrito? Perfecto. Muchas gracias, eres lo máximo. Visita SpanishInput.com slash Keyboard y descarga el instalador para Windows. Hay una versión para Estados Unidos y otra para Reino Unido. Si tienes un teclado del Reino Unido, o sea, un teclado con el símbolo de Libra Esterlina sobre el número 3, descarga la versión para Reino Unido. Para cualquier otro teclado, descarga la versión para Estados Unidos. Por ahora, vamos a instalar la versión que se llama simplemente Spanish Input. Más tarde te explicaré para qué sirve la versión AA. Haz clic en el instalador. Es posible que aparezca este mensaje. Windows muestra este mensaje cuando instalas software de fuentes que Microsoft no conoce. Haz clic en More Info y luego en Run Anyway. Ahora presiona en Yes. Ahora va a aparecer el instalador. Si no lo ves, haz clic en el ícono del instalador en la barra de tareas de Windows. Haz clic en Install y luego en OK. Ahora reinicia Windows para que los cambios hagan efecto. Después de reiniciar, mantén presionada la tecla Windows y presiona la barra espaciadora varias veces hasta que se seleccione la distribución de teclado Spanish Input. ¡Listo! Ya puedes escribir en español y en muchos idiomas más. ¿Cómo escribir en español? Para escribir cualquiera de las cinco vocales latinas con un acento agudo, mantén presionada una de las dos teclas Option y presiona la vocal que quieres. Las vocales A, E están en el lado izquierdo del teclado. Para escribirlas con acento agudo, mantén presionada la tecla Option derecha, o sea, la tecla Alt derecha con tu dedo pulgar derecho. Las vocales U y O están en el lado derecho del teclado. Para escribirlas con acento agudo, mantén presionada la tecla Option izquierda, o sea, la tecla Caps Lock, con tu dedo meñique izquierdo. Recuerda que cuando el teclado Spanish Input está activo, la tecla Caps Lock se convierte en una tecla Option. Para escribir A, E mayúsculas con acento agudo, mantén presionada la tecla Shift derecha con tu dedo meñique derecho y la tecla Option derecha con tu dedo pulgar derecho. Para escribir U, I, O mayúsculas con acento agudo, mantén presionada la tecla Shift izquierda con tu dedo meñique izquierdo y la tecla Option izquierda con tu dedo anular izquierdo. Cada vez que vayamos a escribir una letra especial en un lado del teclado, usaremos las teclas modificadoras del lado opuesto del teclado. Esto no es obligatorio, pero así escribirás de manera más cómoda. Por cierto, en español siempre es obligatorio usar los acentos agudos, incluso en letras mayúsculas. Escribir mayúsculas sin acentos agudos es un error de ortografía. Esto siempre ha sido así y a la Real Academia le sorprende que algunas personas todavía tengan preguntas sobre este tema. Así que pon acentos agudos sobre tus letras mayúsculas. ¡No seas inculto! Para escribir la Ñ, solo tienes que mantener presionada la tecla Option y presionar la N. Para escribir el signo de pregunta invertido, presiona Option Slash. Para escribir el signo de exclamación invertido, presiona Option 1. Recuerda que en español todas las preguntas empiezan con este símbolo y todas las exclamaciones empiezan con este símbolo. Escribe bien, por favor. Para escribir la Ñ con diéresis, mantén presionada la tecla Option y presiona la tecla que está exactamente encima de la Ñ, en la misma columna, o sea, la tecla 7. Para escribir el signo de euro, presiona Option 2. Para escribir las comillas latinas, mantén presionadas las teclas Option y Shift al mismo tiempo y las teclas que tienen los símbolos menor que y mayor que. En español, se recomienda usar primero estas comillas. Solo si necesitas usar comillas dentro de comillas, puedes usar las comillas inglesas. ¿Cómo usar las Dead Keys en español? Dead Key significa literalmente tecla muerta. Se llaman así porque cuando presionas una de estas teclas no se produce ningún carácter, sino que la computadora se queda esperando a que presiones otra tecla. Las Dead Keys normalmente se usan para colocar acentos. Primero presionas la Dead Key del acento que quieres y después la tecla que quieres acentuar. Hace un momento vimos una forma de escribir vocales con acento agudo. Ahora vamos a ver una alternativa, la Dead Key para colocar acentos agudos. Para activarla, mantén presionada la tecla Option izquierda y presiona la tecla de apóstrofo. Ahora suelta las dos teclas. Cuando hagas esto, no vas a ver nada en pantalla de inmediato. Pero si inmediatamente después presionas una de las cinco vocales, tendrás la vocal con acento agudo. El apóstrofo en un teclado en inglés se parece al acento agudo, así que es fácil recordar dónde está la Dead Key de acentos agudos. Por cierto, en los teclados españoles, esta es la ubicación exacta de la Dead Key para acentos agudos. Otra Dead Key que nos interesa para escribir en español es la Dead Key de las diéresis. Si tomamos las diéresis y les damos un giro de 90 grados, tenemos el signo de dos puntos, conocido como colon en inglés. Adivina dónde está la Dead Key para escribir las diéresis. Sí, está justo aquí, en la tecla que tiene los dos puntos. Mantén presionada la tecla Option y presiona la tecla con los dos puntos. Ahora suelta las dos teclas. No vas a ver nada en pantalla de inmediato, pero si inmediatamente después presionas la tecla U, tendrás la U con diéresis. Al principio, usar Dead Keys puede ser extraño, porque haces las cosas exactamente al revés que cuando escribes a mano. Cuando escribes a mano, primero escribes el carácter base y después agregas el acento. Pero cuando usas Dead Keys en la computadora, primero tienes que activar la Dead Key, no ves nada en pantalla, y solo después de que presionas la tecla de carácter base, puedes ver el carácter completo en pantalla. Si este método para escribir estos caracteres te resulta confuso, puedes seguir usando los atajos que vimos hace un momento. Usa lo que sea más cómodo para ti. Escribir otros idiomas con Dead Keys. La Dead Key para acentos agudos no solo funciona con las cinco vocales latinas, sino que también funciona con la W y la Y, y con todas estas consonantes. En combinación con la tecla V, puedes escribir la U con diéresis y una marca de segundo tono del chino mandarín. La Dead Key para diéresis o umlauts funciona con las cinco vocales latinas, además de la W y la Y. Veamos más Dead Keys. Los tres acentos clásicos son acento agudo, acento circunflejo y acento grave. En el teclado Spanish Input, las Dead Keys para estos tres acentos están todas juntas, organizadas de forma lógica. La Dead Key para acentos agudos está en la tecla de apóstrofo, la Dead Key para acentos circunflejos está en la tecla de corchete izquierdo, y la Dead Key para acentos graves está en la tecla de corchete derecho. Para activar cualquiera de estas Dead Keys, mantén presionada la tecla Option. Hay dos razones por las que puse estas Dead Keys en estos lugares. La primera razón es que estos son lugares reales donde están estas Dead Keys en teclados que usan los hablantes nativos. Esta es la ubicación real de la Dead Key para acentos circunflejos en teclados españoles, y esta es la ubicación real de la Dead Key para acentos graves en teclados portugueses. La segunda razón es que así las tres Dead Keys forman un patrón fácil de recordar. Vamos a girar un poco el teclado para que puedas ver mejor el patrón. ¿Lo ves? Las tres Dead Keys de los tres acentos clásicos forman un patrón en forma de acento circunflejo. De esta forma es muy fácil recordar dónde están estas tres teclas. Puedes usar el acento circunflejo sobre cualquiera de las cinco vocales latinas, sobre la W y la Y, y sobre estas consonantes. Puedes usar el acento grave sobre cualquiera de las cinco vocales latinas, la W y la Y, y si lo usas con la V, tendrás una U con diéresis y una marca de cuarto tono del chino. Ahora hablemos de la tilde nasal. Esta Dead Key está en la tecla P, porque la tilde nasal es muy usada en el idioma portugués. También es muy usada en el idioma guaraní de Paraguay. Puedes usar esta Dead Key para poner una tilde nasal sobre cualquiera de las cinco vocales latinas, sobre la N y sobre la Y. En el idioma guaraní también existe una letra G con tilde nasal. En este caso, el procedimiento es un poco diferente. Primero, escribe la G como lo harías normalmente. Después, presiona Option Shift P. Al instante aparecerá una tilde nasal sobre la G. La razón por la que necesitamos hacer este proceso con esta letra es que la G con tilde nasal no existe como carácter precompuesto en el estándar Unicode. Así que la única forma de escribirla es escribiendo primero la G y después agregando un carácter de tilde nasal combinante. O sea que aquí en realidad tenemos dos caracteres combinados y no uno solo. Esto funciona muy bien en la mayoría de programas, pero desafortunadamente en varios programas de Adobe no funciona, lo cual es irónico pues Adobe es miembro del consorcio Unicode. En estos casos, te recomiendo usar la G con Macron. El Macron es una raya horizontal que se escribe sobre las letras. ¿Dónde crees que puse la Dead Key para el Macron en el teclado Spanish Input? Sí, en la tecla menos. Con el teclado Spanish Input puedes usar el Macron sobre cualquiera de las cinco vocales latinas y sobre la letra G. En el idioma húngaro se usa el doble acento agudo. Si tomamos estas dos líneas y las giramos un poco, tenemos el signo igual. Así que la Dead Key para el doble acento agudo está en el signo igual. Solo se puede usar sobre la O y sobre la U. El hat check tiene forma de una letra V pequeña. ¿Dónde crees tú que puede estar en el teclado Spanish Input? Sí, en la tecla V. Puedes usar el hat check sobre cualquiera de las cinco vocales latinas y sobre todas estas consonantes. Si lo usas con la V, tendrás una U con diéresis y una marca de tercer tono del chino. El hat check no debe confundirse con el acento breve. El hat check tiene una punta, mientras que el acento breve es redondeado. ¿Dónde crees que puede estar la Dead Key para acentos breves en el teclado Spanish Input? Sí, en la tecla B. Puedes usar este acento sobre cualquiera de las cinco vocales latinas y sobre la letra G. En varios idiomas se agrega un punto o se quita un punto a alguna letra. Para todos estos casos, el teclado Spanish Input tiene la Dead Key para puntos y está en la tecla que tiene un punto. Vamos a usarla. Empecemos con el idioma catalán. Hay dos métodos para escribir la L geminada del idioma catalán. El primero es escribir una L, después un punto medio y después otra L. Para escribir este punto medio, activa la Dead Key para puntos con Option Punto. Después presiona de nuevo la tecla Punto o la barra espaciadora y tendrás un punto medio o Punto Volat, como dicen en catalán. El segundo método es usar un carácter precompuesto que ya tiene una L y un punto medio, todo en un solo código Unicode. Para escribir este carácter, activa la Dead Key para puntos. Luego presiona la tecla L. Tendrás una L con punto incluido dentro del mismo carácter. Para escribir la I mayúscula con punto del idioma turco, primero activa la Dead Key para puntos y luego escribe la I mayúscula. Para escribir la I minúscula sin punto, primero activa la Dead Key para puntos y luego escribe la I minúscula. En este caso, no le hemos agregado un punto al carácter, sino que se lo hemos quitado. Para los otros caracteres con puntos, sigue el procedimiento normal. La última Dead Key para signos diacríticos es la Dead Key para comas y ogonex. El signo diacrítico coma literalmente es una coma que se le agrega una consonante. En algunos tipos de letra, estas comas aparecen como cedillas. La coma y la cedilla se consideran simples variaciones gráficas y según la fuente que uses, aparecerá la coma o la cedilla. Por eso, en el estándar Unicode, estas letras con coma se llaman letras con cedilla. Hasta hace poco tiempo, el idioma rumano se escribía sin problemas usando los códigos Unicode de la T con cedilla y la S con cedilla y se usaba un tipo de letra que mostraba estos caracteres como T con coma y S con coma. Pero hace unos años, la ASRO, la Asociación de Estandarización de Rumanía, pidió al consorcio Unicode que incluyera la T con coma y la S con coma como caracteres con códigos separados. Ahora solo se recomienda usar los nuevos códigos para escribir en rumano. En el teclado Spanish Input, cuando uses la dead key para comas con la T y la S, estarás escribiendo los nuevos códigos exclusivos del idioma rumano. Pero no te preocupes, que más tarde veremos cómo escribir la S con cedilla del idioma turco. Como ya dije, las cedillas y las comas se usan debajo de consonantes. En cambio, los ogonex, que son muy similares a las comas y cedillas, se usan debajo de vocales. Esto nos permite usar la misma dead key para poner ogonex en cualquiera de las 5 vocales latinas. Si necesitas ayuda para recordar la ubicación de cualquiera de estas dead keys, descarga este PDF desde spanishinput.com slash keyboard. Todas las dead keys para escribir signos diacríticos están representadas con círculos azules y se activan manteniendo presionada la tecla Option. Atajos para escribir caracteres en otros idiomas. Además de usar dead keys, el teclado Spanish Input también tiene atajos para escribir directamente algunos caracteres. Ya hemos visto los atajos para escribir las 5 vocales con acento agudo, la ñ y la u con diéresis. Veamos otros atajos. Las 3 vocales que más usan diéresis o umlauts en idiomas europeos son A, O, U. Para escribir cualquiera de estas, solo tienes que mantener presionada la tecla Option y presionar la tecla que está justo arriba de la vocal que quieres, en la misma columna del teclado. Para la A con umlaut, presiona Option Q. Para la U con umlaut, presiona Option 7. Y para la O con umlaut, presiona Option 9. Las 3 letras que más usan acentos graves son A, E, U. Para escribirlas, usa la tecla que está arriba, a la derecha de la vocal que quieres. Para la A con acento grave, presiona Option W. Para la E con acento grave, Option 4. Para la U con acento grave, Option 8. Para escribir la letra Estzet del idioma alemán, presiona Option S. El teclado Spanish Input también incluye la letra Estzet mayúscula. En inglés antiguo y en islandés, existen las letras Thorn y Eth. Para escribir la letra Thorn, presiona Option T. La letra Eth minúscula es una D minúscula en estilo de caligrafía uncial con una raya horizontal. Así que para escribir la Eth, presiona Option D. Cuando los idiomas serbio, croata y bosnio se escriben con letras latinas, se usa una D con raya horizontal. Pero esta D no está en estilo uncial, sino en estilo recto. Para escribir esta D recta con raya horizontal, presiona Option F. Las dos variantes de la D con raya horizontal están una junto a la otra. Lo interesante es que en mayúsculas, estas dos letras son exactamente iguales. Todavía tenemos otra letra con raya horizontal. El idioma Maltés es el único idioma oficial de la Unión Europea de origen semita. En este idioma se usa una H con raya horizontal. Para escribirla, presiona Option H. Para escribir la L con Slash del idioma polaco, presiona Option L. La letra O con Slash se usa en idiomas nórdicos. Esta letra se parece al número 0 en algunos tipos de letra. Por eso elegí el atajo Option 0 para escribirla. En varios idiomas se usan las ligaduras Ae o Ash y Oe. Una ligadura es una unión de dos letras. Y para escribir la palabra unión, necesitas las vocales U y O. Así que las ligaduras Ae y Oe están exactamente debajo de las teclas U y O. Presiona Option J para escribir la ligadura Ae y Option K para escribir la ligadura Oe. Para escribir la C con cedilla, presiona Option C. La S con cedilla del idioma turco está justo debajo de la S. Para escribirla, presiona Option X. Las dos letras con cedilla están juntas en el teclado Spanish Input. Como dijimos hace un rato, en el idioma turco existe una I minúscula sin punto y una I mayúscula con punto. Para escribir la I minúscula sin punto, presiona Option Y. Para escribir la I mayúscula con punto, presiona Option Shift Y. Puedes recordar este atajo porque la letra Y también se conoce como I griega. Y durante muchos años, el idioma griego fue el idioma dominante en lo que hoy es Turquía. Para escribir la G con breve del idioma turco, presiona Option G. En algunos idiomas también se usa la A con anillo y la U con anillo. El atajo para la A con anillo es Option Z y está junto a las otras versiones de la letra A que hemos visto. El atajo para la U con anillo es Option 6 y está junto a las otras versiones de la letra U. Ahora vamos con tres letras del idioma rumano. La S con coma se puede escribir rápidamente con Option 5. Escogí el número 5 para este atajo porque se parece a la letra S. El atajo para escribir la T con coma es Option R. Puedes recordar esta ubicación porque la R está justo al lado de la T. Y también porque la R es la primera letra del nombre del idioma, rumano. El atajo para la A con breve es Option M. Es fácil de recordar porque la segunda sílaba del nombre del idioma es Ma. Rumano. Ahora hablemos de dinero. Como ya dijimos, el símbolo de euro se escribe con Option 2. Esta ubicación viene del teclado MAC de Reino Unido. Para escribir el signo de las libras esterlinas, la moneda del Reino Unido, presiona Option 3. La razón de esta ubicación es que el signo de las libras esterlinas está justo aquí en teclados del Reino Unido. Para escribir el signo de centavos, presiona Option Shift 3. Elegí esta ubicación para que esté justo al lado del signo de dólar. El signo de yuan, chino, está en Option Shift 2. Puedes recordarlo porque en este momento China es la economía número 2 del mundo. El signo de moneda genérica está en Option Shift 1. Si necesitas ayuda para recordar la ubicación de estos caracteres, en el PDF los caracteres que se pueden escribir con la tecla Option están en color azul. Los caracteres que se pueden escribir con Option Shift están en color verde. ¿Cómo escribir símbolos tipográficos? Con el teclado Spanish Input siempre podrás usar las comillas correctas, sin importar qué software estés usando. Para escribir el apóstrofo tipográfico, también conocido como comilla simple de cierre, presiona Option Shift apóstrofo. Para escribir la comilla simple de apertura, presiona Option Shift más la tecla de punto y coma. Las dos comillas simples están una junto a la otra. Las comillas dobles tipográficas también están una junto a la otra. Presiona Option Shift más cualquiera de las dos teclas de corchetes para escribirlas. Ya mencionamos que las comillas angulares dobles se escriben con Option Shift más cualquiera de las dos teclas con los símbolos menor que y mayor que. Las comillas angulares simples se escriben con Option Shift más las teclas V y B. En alemán, las comillas de apertura están abajo en vez de estar arriba. Para escribirlas, presiona Option Shift menos y Option Shift igual. El teclado Spanish Input también tiene símbolos especiales. Para activar la Dead Key de símbolos especiales, presiona Option Shift slash. Vamos a ver algunos de los símbolos que puedes escribir con esta Dead Key. Para escribir el símbolo de párrafo, presiona Option Shift slash y después presiona la tecla P. Para escribir el símbolo matemático P, presiona Option Shift slash y después escribe la P mayúscula. Si eres diseñador gráfico, ahora puedes insertar todas estas ligaduras de la F de forma manual. Solo presiona Option Shift slash, presiona la tecla F y a continuación escribe el resto de las letras de la ligadura. Cuando hayas terminado, solo sigue escribiendo o presiona la barra espaciadora. La Dead Key de símbolos especiales también te permite insertar flechas, fracciones, símbolos matemáticos y científicos, símbolos musicales, de computación, de marca registrada, símbolos tipográficos y más. En el PDF encontrarás una lista completa de estos símbolos. La Dead Key de símbolos especiales aparece como un círculo verde con un símbolo de omega. Es verde porque esta Dead Key se activa con Option Shift. El teclado Spanish Input AA. En español, portugués e irlandés, el acento agudo se usa mucho. Si tienes que pasar mucho tiempo todos los días escribiendo en cualquiera de estos idiomas, es posible que el teclado Spanish Input AA sea más cómodo para ti. En este teclado, la tecla de apóstrofo también sirve como Dead Key de acentos agudos sin necesidad de activarla con la tecla Option. La Dead Key de acentos agudos siempre está activa. Por eso, esta versión se llama AA, porque el apóstrofo se convierte en un acento agudo. Y entonces, ¿cómo sabe la computadora cuándo escribir un apóstrofo y cuándo escribir un acento agudo? Bueno, si la siguiente tecla que tú presionas después del apóstrofo es una de las cinco vocales latinas, entonces el sistema escribirá esa vocal con un acento agudo. Pero si presionas cualquier otra tecla, entonces se escribirá un apóstrofo. Si necesitas escribir frases como Let him in, la manera más fácil es presionando el apóstrofo dos veces antes de la letra E. La versión AA del teclado Spanish Input es buena para los hablantes nativos del español que están acostumbrados a tener la Dead Key de acentos agudos siempre disponible, sin necesidad de presionar nada más. Pero para los hablantes no nativos, mi recomendación es usar la versión regular del teclado Spanish Input, no la versión AA. Versión para Reino Unido. Por razones que no logro entender, en el Reino Unido la gente todavía conduce sus autos por la izquierda y tienen un doctor famoso pero nadie sabe cómo se llama. Pero lo más extraño es que los usuarios Windows del Reino Unido usan un teclado diferente al de los Estados Unidos. En este teclado varios caracteres cambian de ubicación y hay una tecla extra. La versión para el Reino Unido, del teclado Spanish Input para Windows, respeta la posición de casi todos los caracteres del teclado estándar del Reino Unido, excepto uno, el signo de euro. En el teclado estándar Windows del Reino Unido, el signo de euro se escribe con Alt Graph 4. Pero en el teclado Spanish Input versión Reino Unido, el signo de euro se escribe con Option 2. De esta manera podemos conservar la E con acento grave en Option 4. Si tienes un teclado británico, estoy seguro de que te adaptarás a este pequeño cambio enseguida. Después de todo, después del Brexit, no necesitas escribir el signo de euro, ¿verdad? Hay una versión especial del PDF para teclados Windows del Reino Unido. ¿Cómo usarlo en cualquier teclado físico? Aunque la distribución de teclados Spanish Input fue diseñada para teclados en inglés de los Estados Unidos, en realidad puedes usarla en cualquier teclado físico. Lo único que tienes que hacer es memorizar cuál es la posición de las teclas en un teclado estándar de los Estados Unidos. En otras palabras, tienes que aprender a escribir sin ver el teclado. En inglés, esta habilidad se llama Touch Typing y es una habilidad esencial si quieres ser productivo. Hay varios sitios web donde puedes aprender Touch Typing. Para principiantes, mi favorito es typingclub.com. Hay principalmente dos estándares de teclado físico, ANSI e ISO. Si usas un teclado estándar ANSI, todo será igual al PDF. Pero si usas un teclado estándar ISO, esta tecla se moverá a la derecha del apóstrofo y tendrás una tecla extra acá. Si tienes esta tecla extra, tendrá estos caracteres. ¿Cómo desinstalar el teclado Spanish Input? El mismo programa de instalación sirve para desinstalar el teclado Spanish Input. Pero antes de usar el instalador, primero necesitas usar la versión demo de KBD Edit para borrar el teclado Spanish Input de la barra de idioma. KBD Edit es un software profesional para diseñar distribuciones de teclado y es el software que usé para crear el teclado Spanish Input. La versión demo es gratis y puedes descargarla desde kbdedit.com.demo. Para la mayoría de computadoras, necesitas la versión de 64 bits. Abre KBD Edit Demo y anda al menú File y luego a Manage Language Bar List. Elige el teclado Spanish Input y presiona el botón Remove From List. Presiona el botón OK y cierra KBD Edit Demo. Ahora puedes usar el instalador original para desinstalar el teclado Spanish Input. Solo tienes que presionar el botón Uninstall y luego el botón Yes. Instalación alternativa. Si no quieres tener que usar KBD Edit Demo para desinstalar este teclado, entonces cuando lo instales tienes que hacer las cosas de manera un poco diferente. Al momento de instalar el teclado Spanish Input, desmarca la casilla que dice Add to Language Bar List. De esta manera, el teclado solo se instalará en el sistema, pero no aparecerá de inmediato en la barra de idioma. Para poder usarlo, primero tienes que reiniciar Windows y luego añadir el teclado manualmente a cualquier idioma que use el alfabeto latino. Para esto, anda a Settings, Time and Language, Language. Elige cualquier idioma que use el alfabeto latino y haz clic en Options. Haz clic en Add a Keyboard y elige el teclado Spanish Input. Cuando ya no lo quieras, solo tienes que ir al mismo lugar, seleccionarlo y hacer clic en el botón Remove. Opcionalmente, puedes usar el instalador para desinstalarlo por completo del sistema. En cada versión de Windows, este proceso es un poco diferente. Por eso, para la mayoría de las personas, recomiendo dejar que el instalador agregue automáticamente el teclado Spanish Input a la barra de idioma. He dicho que tienes que reiniciar la computadora para que los cambios hagan efecto. En realidad, es suficiente con cerrar la sesión de usuario Windows y volver a entrar. Es solo que en Windows 10 es más fácil reiniciar la computadora antes que encontrar cómo cerrar la sesión de usuario. Windows no es tan fácil de usar como Mac OS. Y hablando de Mac OS, no te pierdas el próximo video, pues ahí aprenderás a instalar el teclado Spanish Input en tu Macintosh con chip Intel o chips de la familia M1. Si no lo has hecho aún, por favor presiona el botón de suscribirte. Este canal es principalmente para estudiantes de español, pero también hay material interesante para todo el mundo. Espero que te guste usar el teclado Spanish Input y si te gusta, por favor comparte este video en tus redes sociales. Así, más personas usarán este teclado y más personas conocerán este canal. Esto es Spanish Input.